Estamos en la fábrica de botes ¡Hola, Mandri! En la fábrica de botes de aluminio Fundido, fundidora Estamos aquí, señoras y señores La parodia La parodia, vámonos Recio Estos son los chismes de la fábrica Este pudiese ser maquiladora de máquinas de coser Pudiese ser, pues bueno, cualquier fábrica Sí, cualquier trabajo De cualquier trabajo Órale, vamos a Recio Así es Oye, ¿qué crees, Vale? ¿Qué pasó? Me tocó ver al supervisor ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Y al cumburino ¡No friegues! ¡No! ¿Y qué estaban haciendo? ¿Cómo lo viste? ¿Estaban abrazados o qué? Yo no sé qué cosa le decía el supervisor Yo soy un compañero de CES Que estoy en la otra, a dos máquinas ¿Y a poco ya se descubrió? ¡Cállate! Esto ya se veía desde la Navidad Uy, no te puedo creer Pero si el señor está casado ¿Sabes? Pero piensa que le decían muy escalamed También el cocho Pues sí, pero voy a ver Ay, no, no, que va a dar, pero que mala onda No, porque voy a tener cuidado Vamos a ir trabajando Órale Primo ¿Qué crees? ¿Qué? Ahora, ¿qué vas a platicar? Pero este chisme aquí entre tú y yo, ¿ok? ¿Qué novedad? Entre tú y yo Este reventa ya ¿Qué crees que me dijo el burbuja? ¿Qué dijo? Que el supervisor y el cocho ¿Qué crees que se anda rumorando? Que todavía no le pone el tenus al final para ver sobre él ¿Qué crees que se anda rumorando? ¿Qué? Que el Aquí el jefe Se anda echando al Ah, al viejito Ah, poco Sí Al neta Que los bien, dirán, bien caramelados Ah ¿En serio? Te lo juro Uy, pues ya aquí Yo ya les andaba bien Yo soy el de la pistola que están grapando Y desde acá Sí, la neta, sí ¿Ves? ¿Ves? No, no No sé de lo que están No sé de lo que están hablando Pero si es de lo que me imagino Sí se lo anda echando ¡No! No, lo que le estoy diciendo aquí al primo Cuéntale, primo Cuéntale Ya me voy, ya me voy Ya me voy Es la que el supervisor anda con el No, pero ella te platicó nada más Que se lo anda echando Y tú vi Los vieron en el parking Sí, no, no, sí Vieron al parking En el parking Al supervisor con el de sequía Estaban en el carro ¿En el carro? En el carro El otro que estaba así Era cargando el asiento El otro Tenía abajo la cabeza Oye, pero el de la fábrica ¿Cómo es lacra? ¡Ay, papá! El otro estaba como buscando monedas Coras abajo en el piso del carro Che, viejo mañoso Y el otro arriba No, 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 no Mira, yo te voy a decir una cosa Desde que lo conocí Y le vi sus cejas Dije Sí, ese Y ni sabes ¿Qué? Adivina No me digas Ya se lo llevó a vivir a su casa ¿Ahí? Allá vive con él Con razón Antes me pedía rey que yo la pasa por él Ay, pero la verdad Ahí viene Yo soy el más acá El más diseñoso Ustedes son otro grupo de amigos Son otro grupo Yo soy de otra línea Aquí ya llego ¿Qué onda, Richie? Caíganle, caíganle Acaba de llegar la prensa News Venga, venga No, no, no ¿Qué pasó? No, chisme, chisme Caliente ¿Qué pasó? Cuéntanos Ya les mencionamos de su vida Órale, órale Bueno, pues resulta de que en la otra línea Hay dos caquines ¡No! Dos aguas Porque no quiero que los vean al cierre del pantalón ¿Quién? 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 ¿Dónde llega? Creo que hasta el coche está embarazada ¿Cómo va a ser eso? No, no, no Déjame decirte que está la cosa bien caliente Y lo peor de todo Que están esperando a que llegue de Pitbull el dueño Para poderle decir ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Pues se encontraron en el carro ¿Qué? Y ahí las seis cámaras afocaron Cuando el cuerpo se le encimó al otro ¡Ah, ángel! Sí, no Y espérate Y que dicen que el de seguridad Cuando hizo su rondil Vio los vidrios como la carreta del Titanic ¡Oye! Oye, oye Oye Entonces esa es la pareja que se estaba peleando la vez pasada Que vinieron las esposas No sé qué había ahí Pero lo que pasa es que Pero fíjate ahí Lo que pasa es que la esposa del coche vino Ajá Y cuando vino en el lonche Dice que no encontraba al esposo Y fue a su carro Ajá Porque creyó que a veces se va a descansar un ratito Sí, sí, sí No, no, no Pues ¿Qué crees? ¿Qué? A pastropar ¡No! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y qué creen? ¿Qué? Y dicen que hasta Casi, casi ¿Qué? Cuando la vio ¿Qué? Le salieron los ojos Pero no de miedo ¿Y de qué? ¿Por qué? De placer ¡Oh! ¡Chara! ¿Y no más? ¿Se recibe algo? ¿Qué? Nomás no digan ¡No, no, no, no! Dice placer ¡Oh! Igual a la verdad Oye, oye Y va paseando Caminando Como el niño Y ¿Qué? Y el otro Ni encuentra Oye, oye Y el otro Quiero la quieta en esto No Yo, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!